Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy es raro, no me ven en la mesa de trabajo. Pero bueno, ¿se acuerdan que hicimos un video con Sonia y con Diana respecto a todas, todas las preguntas que ustedes querían saber? Bueno, como nosotros vamos a empezar a contestar a partir del lunes, quiero que sepan bien cómo encontrar la información en YouTube. Muchos me ponen abajo, Graciela, ¿dónde está la trajita de información? Graciela, ¿cómo me suscribo a tu canal? Entonces hoy me van a filmar mostrándoles todas esas cosas para que puedan aprender a usar YouTube y de esta manera no se queden sin encontrar ningún dato o ninguna respuesta. ¿Sí? Recuerden que a partir del lunes comenzamos con los videos de respuesta. Entonces, vamos a decir muchas veces, debajo de la cajita de información van a tener los videos de los enlaces. Y de esta manera los van a poder encontrar. Vamos. En la cajita. En la cajita de información. Bueno, vamos a empezar. ¿Se sienta Flor al lado mío? Hola, Flor. Yo quiero que vean, acá tienen la computadora. Bueno, en este caso estoy en mi canal. Yo voy a ir a un canal amigo para que vean cómo se trabaja en un canal. Vamos a entrar al canal de Carmina Spa, que es mi querida amiga Carmencita. ¿Sí? Bueno, en este caso, yo estoy suscripta al canal de Carmencita. Y me voy a borrar un minutito para que vean. Cancelar suscripción. Bueno, ustedes entran a un canal y se encuentran el canal así. La imagen de la persona. Y acá dice suscribirse. Simplemente tienen que tocar y entraron. Y ya acá dicen suscripción añadida. ¿Qué pasa? Puede ser que les digan, ustedes no tienen una cuenta de YouTube. Entonces, ¿qué hacen? Escriben su mail, inventan una contraseña y automáticamente ya van a tener una cuenta de YouTube. Tanto para comentar los videos como para subir videos o lo que fuese. Miren, acá hay una campanita. Esta es muy importante. Ustedes, yo ahora las toco, hay que tocarla. ¿Por qué? Cuando la campanita está con los dos puntitos, así, con las dos rayitas, quiere decir que está activada. Cada vez que Carmen sube un video, a mí YouTube me lo avisa acá arriba. A mí o a ustedes, en el teléfono o en su computadora. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a entrar al último video de Carmencita, que es un hermoso almohadón que lo hizo con una falda reciclada. Yo ya le había puesto a Carmencita acá, me gusta. Ahora se lo voy a volver a poner para que lo vean. Miren, aprieto y automáticamente se pone en azul y ya me dice que a mí me gustó el video de Carmen. Normalmente los guardo, pero eso no se preocupe. Bueno, miren, acá está todo el video, lo voy mirando, estoy suscripta, toque la campanita. Vamos a poner pausita, Carmen, porque si no, no me van a escuchar. ¿Qué hago? Miren, acá está el nombre de Carmen. Acá está el mío siempre, Graciela Germán. Esto es la cajita de información, amigos. Miren, esto. Dice mostrar más y ustedes entran. Y ahí les explica todo lo que hay en el video. Y Carmencita también le dice dónde sacó la música de este video. Cuál es el último video que Carmencita hizo antes de este y cuáles son las redes sociales que tiene. Cada uno pone lo que le gusta. Yo, por ejemplo, pongo mis redes sociales, les dejo un saludo y pongo si me usé algún otro video anterior mío, lo escribo acá. Entonces, simplemente con la letrita azul, ustedes tocan y automáticamente entran al video relacionado. O sea, la semana que viene, cuando empecemos con los videos, vamos a decir, por ejemplo, craquelado. Bueno, craquelado, les va a explicar Soña, les va a mostrar y después les va a decir debajo de la cajita de información, van a tener más cosas. Ustedes entran y van viendo los títulos y entran directamente a ver los videos relacionados. Esta es la cajita de información. ¿Sí? Muy simple. Debajo de la cajita, yo ahora la cierro un minutito para que no me ocupe el lugar. Dice comentarios. Y acá es donde ustedes pueden escribir un comentario. Yo le voy a dejar un hermoso a Carmen. Te quiero. Y comente. Nada más que eso. Miren qué fácil. Si lo van a hacer de celular, la única diferencia es que ustedes van a ver el video y debajo muchos videos más. Sigan bajando y abajo van a encontrar agregar comentario. Entonces, nunca se olviden. Tienen que tocar el me gusta, estar suscripto, la campanita y dejar un lindo comentario para la persona que hizo el video. Nada más que eso. Cuando se les pide o ayuda para compartirlo en internet o lo que fuese, es simplemente acá. Miren. Compartir. Y acá tengo Face. Ahí está. Y yo le hago un lindo comentario a mi amiga acá y pongo publicar en Face. Automáticamente el video de Carmencita fue publicado en mi muro. Y si no, otra forma mucho más fácil es, tocan el título arriba de todo, el link, ponen copiar, se van a su Face y acá en su Face lo pegan. Y ahí tienen el video para compartir. Y ahí tienen el video para compartir. Recuerden que a partir del lunes, todos los datos de todas las preguntas que estuvieron haciendo, la van a encontrar. No solamente hablada por nosotras, sino que muchos, muchos otros videos van a encontrar debajo en esa cajita. Les mando un beso grande a todos y el lunes prepárense que tenemos el primer video súper, súper pedido. Así que prepárense que se van a sorprender. Un beso grande. Feliz fin de semana. Chau, chau.